Mascarilla obligatoria, reducción de la distancia de seguridad en las aulas y posibilidad de volver al número de alumnos que había antes de la pandemia. Eso es lo que recoge el protocolo para el próximo curso, un protocolo que es flexible para que las comunidades puedan adaptarlo. Oscar reabre su centro educativo tras el cierre veraniego. Toca poner todo a punto para el inicio de curso. Tenemos las ganas de poder arrancar de nuevo con la máxima normalidad posible, pero también somos conscientes y estamos también preocupados. De trabajar con la ratio antigua imponen también una serie de dificultades que estamos obligados a contemplar. Porque el número de alumnos por clase podrá volver a ser el máximo legal si lo decide la comunidad autónoma. Así que se esperan menos desdobles que el curso pasado y menos profesorado de refuerzo. La distancia entre alumnos se flexibiliza y puede ser de 1,2 metros. La semipresencialidad este año será excepcional. Si aumentamos el número de niños por grupo, pues hay más niños que se pueden contagiar, más niños que hay que confinar y más padres que hay que confinar también. Entonces eso puede causar más problemas. Yo creo que sería más conveniente mantener lo mismo que el año anterior. Porque si ha funcionado, debería mantenerse en el tiempo, mejorar los resultados académicos. Se ha demostrado en las etapas educativas que han estado en presencialidad 100% y además como una medida higiénico-sanitaria. El resto de medidas de prevención se mantienen. Entradas y salidas escalonadas, limpieza, mascarilla desde los seis años y el máximo de ventilación natural posible y permanente. La vacunación del profesorado y de población general, incluida la de adolescentes, aportará un plus de seguridad que el año pasado no existía.